Mientras en Vivo Vivo TV estamos repasando la galería de nuestros auditores y también estamos viendo la Puerta de Sol en España en vivo e indirecto, ya comienza a moverse ahí en la zona, ya comienza a amanecer en gran parte de Europa. Quiero aprovechar y saludar a las Marías que hoy día están de domásticos, mira, mi madre se llama María Emilia, así que le mando un saludo a ella, la señora María Emilia Maturana, Caldera Arango, ya todos saben que soy de los maturanes de Caldera Arango. Un saludo para todas las Marías que están en sintonía, un dato que le entregamos a esta hora. Bueno, 1 de la mañana con 34 minutos y vamos, como es habitual, a hablar de mitos y leyendas hoy día chilenas, mitos y leyendas chilenas. Para ello nos vamos hasta Puerto Montt, allí está ya nuestro panelista estable de este programa, Agustín Ollarzún de Paranormal Austral, a quien ya estamos viendo a través de VivoVivoTV.cl, donde vamos a poder repasar imágenes e historias. ¿Cómo está, querido Agustín? Un poco resfriado, Mauricio, pero bien, gracias. Bueno, cuidado, que nos será alergia también por la primavera, ¿no? No, no creo. Ya, resfrio derecho, de una, digamos. Sí, resfrio. Hoy día vamos a hablar de mitos y leyendas chilenas, ¿no? Correcto. ¿En la zona sur son muchísimo más que en la zona norte del país, o me equivoco? Suele creerse que en la zona sur hay más mitos o es más rica la mitología, pero no es así. Tanto de norte a sur, sur austral, poseemos bastantes mitos propios que son característicos de las zonas. Lo del sur está más extendido, es más reconocido a nivel nacional. Esa es la diferencia que existe. Hacia el norte tal vez no se ha estudiado mucho o no se conoce tanto. Hay más desconocimiento de algunos mitos del sur, o sea, del norte, perdón. Claro, porque también hay más arraigo de la cultura popular de traspasar oralmente este tipo de leyendas. Claro, exactamente. Hacia la zona sur siempre se cuentan más historias y se relacionan muchos de los eventos que suceden con seres mitológicos o eventos de carácter mitológico. Oye, vamos repasando. Usted puede ver las fotografías. Están disponibles ahí en biobiotv.cl, canal 39.2 en Santiago. ¿Qué estamos viendo, querido Agustín? Bueno, en este minuto estamos viendo lo que se denomina la calchona, que podemos encontrarla en la zona centro de nuestro país, zona centro-sur. Perdón, de Chile. ¿Qué sucede con ello? En la fotografía se ve que es una especie de oveja, de cordero, que tiene cara de ser humano, de mujer específicamente. La historia cuenta que la calchona era una bruja bastante poderosa, de la cual su marido no sabía nada. Su esposo no tenía idea de que ella era bruja, hasta que un día decide espiarla, porque encuentra que tiene una actitud bastante extraña. Entonces descubre que ella, durante las noches salía, se aplicaba unos ungüentos, se transformaba en oveja y se iba. Por lo demás, también descubrió que sus hijos pequeños se habían aplicado estos ungüentos, estos bálsamos que ella utilizaba, y se habían transformado en zorritos. El hombre desesperado tomó todos los ungüentos, todos los bálsamos que encontró, y con esto roció a sus hijos. Entonces, de esa manera, ellos volvieron a ser niños pequeños otra vez. Pero el hombre, extrañado y asustado por esto, por lo que acababa de ver, tomó todos los ungüentos y los fue a botar. ¿Qué pasó? Que al volver la calchona, unas horas después, no encontró sus ungüentos. Lo único que encontró fue Unas pocas restos, un poco de restos de los bálsamos que utilizaba, se lo aplicó en las manos y en la cara, y no pudo transformarse más. Entonces se dice que, entre la zona centro, hacia el sur, más o menos, se aparece este ser, que es una oveja con cara de mujer, que se le aparece a los caminantes o a los jinetes habitualmente, en las noches. ¿Y qué es lo que hace? Algunos dicen que los asusta, simplemente por el hecho de asustar, y otros dicen que se les acerca pidiéndoles comida. Y por el aspecto que tiene, genera pánico inmediato y casi nadie se le acerca. Porque si tú observas, es una oveja prácticamente que tiene el rostro de una mujer. O sea, no es para menos, digamos, que se se acerque para pedir de comer. Claro, dice que a los jinetes se les aparece durante las noches para solicitarles comida o algunas veces para pedirles ayuda, porque ella ya no pudo volver a la normalidad. Ese sería uno de los mitos primeros que existe, que tal vez no es tan reconocido, pero sí en algunas partes de nuestro país está bien extendida la creencia de la calchona, que sería esta mujer transformada en oveja. Estamos avanzando con mitos y leyendas chilenas, con Agustino Yarsul. Ya lo sabe, si usted quiere conocer esta historia, contactarse con él. Paranormal Austral a través de su página en Facebook. Estamos viendo ahí en un bosque en este momento una mujer vestida de blanco pelo largo, ¿no? Esta es la referencia chilena que existe de la Llorona, también ubicada en la zona centro de nuestro país. Como bien sabrás tú, nuestros auditores, la Llorona no es exclusiva de Chile, sino que es una leyenda que viene desde México, Centroamérica, y se extiende por toda Latinoamérica. En todo el continente existen diferentes versiones de esta historia. En nuestro país, específicamente en la zona centro, se cuenta que la Llorona es una mujer que perdió a su hija pequeña. No se sabe muy bien en qué circunstancias. Algunos señalan que mientras estaban bañándose en el río, su pequeña es arrastrada por las aguas, y ella no podría recuperarla, lo cual le causó un gran impacto, porque fue su culpa. Más que haberla ella matado, ella perdió a su hija por un descuido. Entonces, vaga buscando a su pequeña desde esa fecha. Y cuál es la diferencia que existe además, que en las versiones latinoamericanas o mexicanas, usualmente se dice que la Llorona busca niños para robárselos. Aquí, en esta versión que tenemos en Chile, la Llorona busca específicamente niñas para robárselas y entregarle sus almas al diablo, esperando que éste sea capaz de devolverle a su hija pequeña que perdió. Esto habitualmente, dentro de las leyendas populares chilenas, de esa relación cuando uno escucha, digamos, en algún momento esta mujer llorar o pidiendo por su hija, ¿no? Exacto, que se escucha durante las noches un lamento, un llanto bastante triste, una persona, una mujer específicamente que gime, que llora, soyosa, buscando a su hija, que dice mi niña, mi niña, ¿dónde está mi niña? O mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Depende de la parte de Chile, donde esto suceda. Hacia el norte, en algunas partes se dice que la llorona suele aparecerse durante los días martes y los días viernes a eso de la medianoche, pues es capaz de escucharse sus llantos durante un par de horas en el pueblo, específicamente los días martes y los días viernes. ¿Y por qué martes y viernes hay explicación? No, no hay ninguna explicación, se supone que porque martes y viernes serían, van relacionados con el número 13 en algunas religiones, o en algunas creencias, martes 13 es mala suerte, viernes 13 es mala suerte, se le asocia a eso más que nada. ¿Y si uno escucha a la llorona pasa algo, digamos, o tan solo, aparte del susto nada más? O sea, se cree, eso también depende de la zona en la que tú te ubiques acá en Chile, porque la versión va variando. Se supone que si tú escuchas a la llorona, tienes que comenzar a rezar, prender algunas velas y rezarle a su espíritu para que se vaya y no quede rondando en tu casa y te vaya a visitar durante la noche. Porque, aunque tal vez no puede hacerte daño, sí se va a aparecer en tus sueños y va a intentar lastimarte. Así que esa sería como una medida de protección que hay que tener contra ella. O sea, si hay una ventaja para los que trabajamos de noche que no nos topamos con esto, digamos, suele ser de noche nomás, no de día. Sí, suele ser solo de noche, durante el día, es muy extraño que parezca. Sin embargo, hay historias que hablan sobre la presencia de la llorona durante los días, específicamente en algunos ríos o lagunas que puede versele rondando alrededor. Pero ella no se acercaría a nadie, sino que espectralmente o como un espíritu se vería rondando estas aguas. Estamos conversando con Agustino Yarsul, agripado Agustino Yarsul, en este día jueves. Correcto. La siguiente imagen que estamos viendo es una suerte de un hombre con un sombrero que estaría en una fogata, me pareciera ser un guaso, ¿no? Claro, esto se refiere a lo que es conocido, a lo que son conocidos como los brujos de Salamanca. Así como la semana pasada hablamos de la recta provincia, que era esta organización de brujos que gobernaba prácticamente la isla de Chiloé durante mucho tiempo, los brujos de Salamanca son su versión nortina, por así llamarlo. Es muy similar en cuanto a organización, que ellos tenían una cueva en la cual se juntaban, hacían grandes fiestas, y no permitían la entrada a ningún ser ajeno a ella. Tú tenías que llegar a ese lugar por una invitación de ellos, de los brujos de Salamanca. Específicamente una cueva que se llama la Raja de Manquegua, que está a 35 kilómetros de la ciudad de Salamanca. ¿Qué pasa ahí, en este lugar, en esta cueva? Se cree que antiguamente los brujos se juntaban, hacían sus fiestas que duraban horas, y tú podías ver luces saliendo desde ese lugar. Les voy a mostrar otra fotografía que especifica cuál es esta cueva, o cuál es la Raja de Manquegua, que así se denomina. Y en estos lugares, ahí lo estamos viendo, que sería eso que hay un acceso donde tú puedes entrar al interior de esta cueva. Se dice que se juntaban los brujos a hacer grandes fiestas. ¿Cuál era la particularidad? Se cuenta una historia de una vez que se invitó a un muchacho a participar de esto. Él, estando dentro, cuenta que ve cantidades de comidas enormes, bebidas y baile a destajo. Y también se encuentra él con que hay servicios que son de oro y de plata. Las cucharas, los cuchillos, los tenedores, son de oro y de plata. Se le advierte que él no puede sacar nada de ese lugar, porque si lo hace, al final se va a transformar en otra cosa, lo que él se roba. Sin embargo, no hace caso. Se dice que se guarda una cuchara de oro en los bolsillos. Y comienza a comer y a beber, y pierde el conocimiento en un minuto después de haber comido y bebido demasiado. Al otro día se despierta en la plaza de Salamanca, durmiendo en una de las bancas. No recuerda muy bien cómo llega ahí. Y comienza a buscar en sus bolsillos la cuchara de oro o de plata, depende de la versión que uno lea, que él se había robado. La encuentra. Sin embargo, al sacarla de su bolsillo, encuentra que tenía un hueso humano. Bueno, ¿qué pasa entonces? Que se dice que los brujos de Salamanca se organizan al igual que los brujos de la recta provincia o de Chiloé. Engañan a la gente, les hacen algún tipo de broma, de engaño, juegan con ellos y los atontan al llevarlos ahí. No se pueden aprovechar de las personas porque como cualquier tipo de brujos, tienen prohibido eso, de aprovechar sus poderes para hacer daño por sí solos. Y lo que ellos hacen más que nada es juntarse ahí, hacer reuniones, hacer fiestas, hacer sus saquelarres e invocaciones. En ese lugar específico que se logra ver ahí. Claro, que es una suerte de dos cerros que se unen, que tiene una atrizadura en el centro. Exacto, ese sería el lugar específico que se señala como la cueva de los brujos en Salamanca. Y se dice además que esta cueva está conectada con otras alrededor del país. Se dice que esta cueva, junto con la de Kikabí, serían las principales donde los brujos lograrían reunirse de forma subterránea porque se dice que estas cuevas recorren desde el norte hasta el sur del país de forma subterránea. Donde ellos lograrían juntarse en lugares específicos por debajo de la tierra. Serían las dos principales, la de Salamanca y la de Kikabí. Estamos con Agustín Ollarsuna hasta ahora desde Puerto Montt. Mitos y leyendas chilenas. Así es. Ahora vemos este ave dorado, este pájaro de fuego que algunos le denominan así, que es del norte de Chile. Es del alicanto. Que según la mitología o la creencia extendida es un ave que se alimenta de minerales preciosos en el norte de nuestro país. Depende del color de su brillo, que puede ser dorado, se alimenta de oro, o puede ser de plata, si es que come, obviamente, mineral de plata. Se cree que si un piquinero o un minero lo encuentra, puede hacerse con grandes riquezas o puede hacerse de una veta bastante abundante. Es muy difícil de ver esta ave, eso sí, porque como se alimenta de minerales preciosos, siempre está oculto. Sin embargo, su brillo característico lo haría visible o delataría donde él se encuentra escondido. Hay dos condiciones, o mejor sí, hay dos condiciones en realidad para poder hacerse con el tesoro que tienen los alicantos. Porque si, como se dice, ellos se alimentan de esto, es porque tienen un lugar donde van siempre a comer. Entonces, ¿qué se requiere para perseguir un alicanto? Primero, mucha sutileza y paciencia. Porque esta ave va a guiar solamente a una persona que tenga paciencia y que sea noble de corazón. Es decir, si es un minero que trabaja constantemente, que necesita encontrarse riquezas, el alicanto lo va a guiar, pero primero, pasándolo por algunas pruebas, llevándolo por laberinto, llevándolo cerca de precipicios y haciéndolo esperar durante muchas horas, probando que esta persona realmente quiere o merece el premio, por así llamarlo. Si al contrario es una persona avariente, es un minero que no piensa en los demás y solo quiere hacerse con esto y explotarlo, el alicanto lo va a llevar por unos precipicios y lo va a dejar ahí perdido para siempre. Bueno, si usted quiere ver las imágenes con las que estamos contextualizando lo que nos conversa Agustino Yarzún desde Puerto Montt, ingrese, están disponibles, canal 39.2 y también a través de biobiotv.cl Ahí estamos viendo una suerte de perro, un lobo. La descripción dice que es un choclo con cuatro patas. ¿Un choclo? Con cuatro patas, así se le describe a este ser. Ya. Pero mira, esto es un carbunco o carbunclo. También de la zona norte, muy similar al alicanto, es un ser mitológico, un ser mítico que se alimenta también de minerales preciosos y que en su interior, supuestamente, posee riquezas, posee oro, piedras preciosas, plata, todo lo que tú te puedas imaginar. ¿Por qué se le describe como un choclo? Porque generalmente se dice que tiene una especie de caparazón o tiene una especie de placa que lo protege a la usanza del maíz. Se cree que es eso, más que imaginarte tú un marisco que tiene una coraza o una tortuga que tiene una coraza, se le asimila a eso, una especie de choclo por la capa que lo cubre a él y que es capaz de ocultar los tesoros que posee. Se dice que el carbunclo o el carbunco es un ser bastante ágil, tímido, que también suelen ver los mineros en el norte de nuestro país y que si lo encuentran, jamás van a saber de pobrezas en su vida nuevamente. Es muy difícil eso sin encontrar porque, como te digo, es muy escurridizo, bastante temeroso del ser humano y es bastante ágil y además, como tiene esta capacidad de cerrarse o de colocarse una coraza, se escondería y dejaría de emitir su brillo característico. Hay otras personas que lo asimilan a un perro de mediano tamaño con ojos de fuego, otros que dicen que es básicamente similar a un gato dorado que tiene una especie de rubí en la frente. No hay una concepción clara de cómo es realmente, pero sí se describe como un animal lejo pequeño que se alimenta de metales preciosos o de piedras preciosas y que emitiría un brillo característico. Oye, hay muchos auditores que están escribiendo, interactuando. Preguntan acá, una pregunta que surgió en el debate a través de redes sociales. ¿El viejo del saco también es una leyenda chilena, o no? No, esa leyenda viene de España, si no mal recuerdo. Ok. Y está arraigada en un hecho real. En España, no recuerdo en qué año estarían tomando mentiras y no le digo, según lo que recuerdo, lo que he leído, sucedió que si realmente una persona, un caballero, secuestraba niños y los echaba en un saco y los asesinaba, en realidad esto pasaba. Desde ahí comienza el origen de la leyenda, de esta persona que robaba niños, los colocaba en un saco y los llevaba. En España sucedió esto durante un tiempo. Había una persona que transitaba por las calles o por las plazas y cuando encontraba un niño pequeño lo secuestraba, lo echaba a su saco y se lo llevaba. Desde ahí surge la figura del viejo del saco que conocemos acá en Chile. ¿Tú sabes cómo llegaron los polonizadores españoles acá? Esas leyendas, esa tradición oral queda arraigada en nuestro país. Acá nos escriben de niño, había una revista llamada Educación que tuvo una edición especial para cuentos y leyendas folclóricas, incluidos relatos en caseta. Ahí conocía la leyenda de la calchona, una versión, dice, más azucarada que la que contaron ustedes. Excelente sección. Mira, lito y leyenda. Acá estamos viendo a través de biobiotv.cl una suerte de duende, de enano, ¿cómo lo podríamos describir? Ese es el chubiño. Chubiño. Chubiño es de la zona centro-norte también, por ahí por Coquimbo suelen haber relatos de este ser, también hacia la serena y otras partes por ahí. Se dice que es un duende pequeño, como tú lo ves ahí, que es bastante travieso, en palabras suaves. Es bastante travieso y le gusta jugarle bromas a las personas. Tiene la habilidad o la capacidad de controlar animales por medio de la mente, o sea, a través de control mental, siendo animales más grandes. Se dice que puede llegar a controlar perros, gatos, vacas, caballos, etc. No tiene un límite en cuanto a control sobre los animales. ¿Y por qué te digo que es travieso en palabras suaves? Porque le gusta asustar a la gente y manipularla. Le gusta, sobre todo, generar pánico en las personas. En la fotografía que se ve, se observa que es bastante feo, por así llamarlo. Tiene un rostro bastante desagradable, bastante flaco. Algunos lo describen más que como un duende, como un diablillo pequeño, bastante deforme y grotesco, que suele aparecerse en las casas para asustar más que nada a las personas. Esa es su única finalidad, su única diversión. ¿Asustar? Y asustar a las personas, claro. Se dice que puede llegar a producir shock psicológico o dejar a las personas traumatizadas a tal punto que no son capaces de recuperarse de la experiencia que sufrieron. Por el simple hecho de que al chubiño, según cuentan los relatos, le gusta asustar a las personas. Ese sería su único fin, su único objetivo. Chubiño. Chubiño. Es que se encuentra, como te decía, en la zona centro-norte, más o menos. Ahí estamos viendo una suerte de insecto también a través de Vivo Vivo TV, ¿o no? Exacto. Como una suerte, como una escarabajo, un poquito más peludo, quizás, no sé, café. Claro, como un escarabajo, o algo, podrían decir que sí, es un coloptero. Eso es un relojillo, o insecto reloj, que se le conoce, también ubicado en el norte de nuestro país. Se dice que, bueno, el nombre no es el azar, sino que se delataría su presencia por un tic-tac, tic-tac, característico de este insecto. Y ese tic-tac suele escucharse en las piezas de los enfermos en el norte de nuestro país. Cuando una persona ya está prácticamente desahuciada o está en sus últimos minutos de vida, se dice que aparecen estos insectos y comienza a sonar este tic-tac característico en la habitación. Y el tic-tac vendría a marcar los últimos minutos de vida que tiene el enfermo o la persona que esté sufriendo en esos minutos. Una vez que ha dejado de escucharse el tic-tac, la persona fallece. Es decir, esto sería un augurio de lo que va a suceder. Cuando se escucha este insecto es porque la persona que está enferma ya no tiene vuelta atrás. Esos son sus últimos minutos, sus últimos segundos de vida. Y una vez que la persona fallece, suelen encontrarse este tipo de insectos alrededor del enfermo, debajo de la cama, en un mueble, debajo de la almohada, etc. Este vendría siendo un insecto agorero que viene a contar los últimos minutos en el mundo terrenal de la persona enferma. Estamos repasando mitos y leyendas, chilenas, con Agustino Yarzún desde Puerto Montt, de Paranormal Austral. ¿Esto es una suerte de gallo con alas, pero con cola? Es una serpiente con cabeza de gallo y alas de murciélago. También conocido como basilisco, que aquí ya estamos hablando de la zona sur, específicamente de Chiloé, que está bastante arriesgada a esta historia del basilisco. Este ser, este engendro, por llamarlo así, nace de un huevo puesto por un gallo viejo o por una gallina vieja, un huevo muy pequeño. Se cree que nace este tipo de aberración, porque se le denominan, cuando un gallo que ya tiene más de siete años de cresta roja coloca misteriosamente un huevo. Un gallo está imposibilitado biológicamente de poner. Pero se dice que para que nace un basilisco, un gallo debe colocar el huevo. Y se dice también que otro indicio de que va a nacer un basilisco es que el gallo haya puesto el huevo y además una gallina comience a suplir la labor del gallo, es decir, que comience a cantar durante las mañanas. ¿Qué características tiene este ser? Como tú lo ves ahí, es un, como también lo puede ver la gente en BioBioTV, es una serpiente, una especie de serpiente con cabeza de gallo y algunas veces lo pintan con alas de tipo o siélago o emplumado, qué particularidad tiene que una vez que ha nacido se ubica debajo de las casas, hace su guarida, su nido y durante las noches sale a alimentarse de la sangre de los habitantes de la casa. Se coloca debajo de las camas y a la usanza de un vampiro se succiona la sangre o, perdón, otros dicen que succiona la saliva de las personas y con eso está adquiriendo su esencia vital. El basilisco para poder hacerse, para poder ser asesinado tiene que ver su propio reflejo porque además este ser tiene la capacidad de matar a las personas solo con verlas, con verlas directamente a los ojos. Si tú ves un basilisco vas a morir inmediatamente por la capacidad que tiene o la habilidad que tiene este ser de asesinar solo con la vista. Entonces, para que este ser muera tiene que ver su propio reflejo, es decir, habría que colocar un espejo a la salida de su guarida o debajo de la cama, esperando que este se vea reflejado para fallecer, para morir. Tú no lo has visto, ¿no? Porque con tanta tos digamos ya me estoy preocupando. No, no lo he visto, pero sí una vez en el campo, si puedo contar mi historia personal, una vez sí nos tocó encontrar un huevo de estas características. Recuerdo que... ¿Un huevo de gallo? No sé si de gallo, pero era bastante pequeño. Recuerdo que debo haber tenido unos 12 años, el gallinero no estaba muy lejos de la casa y de repente escuchamos que las gallinas estaban alborotadas, nos dirigimos con mi madre a ver qué pasaba y vimos que el gallo estaba empollando un huevo. Primer punto extraño, el gallo no puede hacer eso y el gallo estaba asustado también, como si el gallo hubiese puesto. Entonces tomamos este huevo que era bastante pequeño, como un huevo de perdiz más o menos, bastante pequeñito y se dice que para eliminar este ser, para eliminar un basilisco, tienes que tomar el huevo y quemarlo inmediatamente en la hoguera, o en el fuego de la estufa de aleña. Entonces eso fue lo que hicimos, arrojamos el huevo al fuego, lo quebró mi mamá y le tiró un puñado de sal y se dice que con eso hay que esperar que el huevo se consuma por completo para ya estar más tranquilo y tener la seguridad de que este ser no va a nacer porque si no se quema bien el huevo del basilisco va a engendrar y se va a posar debajo de tu casa y durante las noches va a ir a succionar tu sangre y tu energía vital y poco a poco vas a ir enfermando hasta quedar postrado en cama y morir. Hay muchos auditores que están interactuando con nosotros nos están escribiendo parte de historia haciendo algunas consultas acá dice dentro de los mitos claro los pregunta el viejo del saco hace algunos años fue el terremoto en el 2010 manejado por el acceso sur venía llegando a las 4 de la mañana en esa época nadie andaba en esa carretera y cuando venía llegando veo un perro negro con la mitad del camino dice la medida que tomé fue acercarme este se paró en dos pies medía un metro ochenta y se fue corriendo como corriendo como un animal dice era como con una cabeza de chacal y cuerpo de hombre ¿existe esa mitología? preguntan o no si eso usualmente se dice que es el diablo y anda jugando el diablo chileno que le gusta transformarse en animales en gatos negros o usualmente se transforma en un perro negro bastante deforme como bien describe el auditor que tiene una cabeza bastante grande como de chacal y el cuerpo es extraño su característica esencial es que es extremadamente grande es comunalmente grande este perro de un color negro bastante oscuro y suele tener los ojos rojos o amarillos depende de la versión que uno conozca o de la parte del país en el que se ubique pero ahí se habla de que es el diablo que se ha transformado en un animal y ha salido a asustar a la gente por las noches oye nos quedan algunos estamos hablando de mitos y leyendas chilenas usted puede interactuar con nosotros a través del whatsapp ochocientos ocho diez ocho diez tenemos que hacer la pausa en las noticias ¿podremos seguir con algunos más o no? si no hay problema Mauricio porque adelantemos nos queda la campana hundida de Valdivia ya nos queda el gualicho el gualicho el pillán y el nacimiento del lago Yanquihue nos queda hablar también de la virgen de los hielos ya estos son mitos de la zona antártica de la zona austral lo conversamos en breve aquí en el trasnoche de la radio dos de la mañana con ocho minutos en el trasnoche de la radio queremos agradecer a nuestros oyentes que nos siguen reportando lo que ocurre en las calles hay una tranquilidad habitual en las calles por lo menos se reportan no se reportan incidentes hay algunos auditores que nos cuentan por ejemplo kilómetro 111 enlace a la calera turbús abandonado a la entrada de la calera sin ocupante personal de la autopista está señalizando el lugar son las únicas novedades en materia informativa que tenemos a esta hora y hay muchas opiniones Agustín Agustín Ollarsund de Paranormal Austral que está con nosotros a esta hora que nos cuentan historias por ejemplo de que hola trasnoche las gárgolas son seres mitológicos de Europa pero que significado le dan para colocarle en nuestro país en los edificios preguntan los auditores interesante bueno más que nada se copia un poco lo que es la tradición europea se utilizan como elementos decorativos más que darles algún tipo de simbolismo si bien como se sabe las gárgolas se supone o se cree que son seres que protegen o ayudan a proteger ciertos lugares por eso se le colocaban en lugares estratégicos como iglesias o edificios importantes porque se cree ayudaban a proteger y a combatir los males en esa época pero acá creo que llegan más que nada como un elemento decorativo simplemente a la usanza de lo que se hace en Europa yo trabajo en un hogar de personas terminales con lo cual muere gente bien seguido en el patio del hogar hay una arboleda dice de gran tamaño y en un tiempo cada vez que falleció un paciente en medio de la arboleda salió un perro negro el cual aullaba y se metía nuevamente allí desaparecía nosotros pensábamos que era el diablo que venía a buscar las almas dice Raúl de Molina es probable como te digo se cree que el diablo se desfraza del perro negro o del caballo negro y se aparece para ya sea asustar a las personas jugarles alguna broma o anunciar algún evento como el que relata nuestro auditor existencia sobre relatos de algún perro negro así como la usanza de algún brujo no existen sino que se suelen asociar a apariciones del diablo chileno o del mandinga como se le suele llamar acá o del diantre como se también se le denomina que aparecería para dar algún tipo de noticia en el lugar estamos hablando de mitos y leyendas chilenas ahí estamos viendo una campana Agustín ¿qué significa eso? bueno a lo largo de Chile en varias partes existe este relato pero no voy a referir al de Valdivia que es el de la campana hundida en la isla o frente a la isla Teja ahí en Valdivia se dice que por allá por el 1599 aproximadamente tras un saqueo que sufre la ciudad por parte de indígenas las campanas o específicamente una de las campanas de la ciudad que era una campana de oro fue lanzada al río ok y se cree también que junto con la campana se fue un sacerdote que estaba encargado de hacer la zona entonces los dos quedaron ahí bajo las aguas del río enfrente a Isla Teja perdón y se cree que durante las noches o bajo ciertas condiciones se puede escuchar el tañido de la campana debajo del agua hay personas o relatos que cuentan esto que sobre todo específicamente durante los días de mucho antepestado que las tormentas están sobre la ciudad se puede oír como esta campana suena desde el río también se dice que en los días de verano cuando está todo en calma se puede escuchar levemente el sonido de la campana viniendo desde esa parte de la ciudad específicamente desde el río sería una campana de oro bastante grande que se encuentra ahí hundida se cree también que cuando esta campana se escuche claramente en la ciudad estaría indicando que ha llegado al fin de los tiempos o al fin del mundo ojalá que no la escuchen digamos ojalá así se dice mitos y leyendas usted puede ver estas imágenes en biovio tv.cl aquí estamos viendo a ver es una suerte de dibujo con una una suerte de diablo en el cielo puede ser ese es el pillán o el peripillán que se le conoce acá acá en la historia nos habla bueno haciendo un pequeño resumen un pillán es un ser poderoso es un espíritu que habita en cuevas en volcanes o en algún tipo de montaña que se encarga de específicamente o ayudar a las personas o hacerles el mal en este caso nos vamos a referir al peripillán o al pillán de acá de la zona sur del volcán Osorno y de cómo este ayuda entre comillas a crear el lago yanquivo y todos los santos según la mitología sucede que antiguamente el lago yanquivo no existía ni en todos los santos sino que era simplemente terreno que presentaba muchas fallas eran lugares donde no se podía acceder caminando por todos los barrancos que existían ahí y la dificultad de transitar hacia el volcán y en el volcán habitaba este ser el pillán que se encargaba de asustar a las personas a los indígenas de quemar sus sembradillos de llevarles o de inducirlos al alcohol al juego a las riñas es decir él provocaba todos los problemas que existían en la comunidad de ese entonces entonces se decide o se comienza a pensar qué es lo que se puede hacer él se le consulta a un a un machi de la época qué es lo que se puede hacer y este les dice que deben sacrificar a licarayén que era la doncella más hermosa que existía dentro de su comunidad tenían que sacrificarla sacarle el corazón y dejarlo junto con una rama de canelo esperando que venga un pájaro en este caso un cóndor se comiese el corazón y llevase la rama de canelo hasta el volcán los horno que es donde habitaba el pillán por esas épocas se cuenta que el pillán provoca temblores terremotos erupciones volcánicas y constantes lluvias sobre la comunidad que habitaba en los alrededores la tribu decidida ya a acabar con el pillán deciden hacer lo que se les sugiere sacrificar a licarayén pero licarayén piden no ser asesinada no ser apuñalada ni morir de ninguna de esas formas sino que pide fallecer de una forma más natural o más calma entonces se le prepara una poción una pócima para que ella se quede dormida y no despierte más hecho esto se procede a sacar su corazón a dejarlo en una parte estratégica junto con una rama de canelo sabiendo que iba a llegar algún pájaro se cree que fue un cóndor que llegaría hasta ese lugar se comería el corazón y tomaría la rama de canelo pillán en ese entonces no se podía acceder a él él provocaba todos los males reitero que ocurrían ahí terremotos terremotos lluvias inundaciones y se decía que cuando el cóndor llevase la rama de canelo hasta el volcán y la dejase caer en el cráter iba a comenzar a nevar provocando así que pillán quedase encerrado en el volcán y así sucedió vino el cóndor se comió el corazón del icarayén tomó la rama de canelo y la lleva hasta el cráter del volcán en el horno y lo arroja dentro pasa un poco unos segundos y comienza a caer nieve y dicen que según contra la leyenda estuvo nevando durante semanas e inclusive casi un año cayendo la nieve como el pillán provocaba que el volcán siempre estuviese activo que siempre tuviese lava estuviese erupcionando esta nieve que iba cayendo se iba transformando en agua y poco a poco poco a poco fue cayendo en estos terrenos que estaban vacíos que a él le servían como protección y se fue comenzando o fue comenzando a tomar forma a lo que es el lago Yanquíhué el todo de los santos y el lago Chap de esta manera combatiendo pillán con esta nevazón que supuestamente tu le iba a dejar encerrado se comenzó a dar forma a lo que conocemos hoy día como el lago Yanquíhué bueno y tratando de un poco racionalizar hoy día este tipo de mitos de leyendas ellos se explicaban un poco lo que sucedía en su entorno como este volcán era activo le generaba temblores terremotos erupciones como se va transformando y como de una otra manera se fue generando toda esta estructura física en torno a ello exacto Mauricio bueno la mitología surge por eso porque las personas el ser humano prehistórico no tenía como explicarse las tormentas las lluvias las inundaciones los terremotos no tenía una razón de ser para él lógica de explicar esto sino que mediante la existencia de un ser imaginario que provocaba esto de brujos de dioses de seres míticos que a ellos supuestamente los atacaban y provocaban que sucedieran estas cosas por eso el mito que deriva de lo que es la mentira o la falsedad surge acá para explicar todos aquellos eventos como bien tu señal que no tenían una explicación en la época de alguna u otra manera el ser humano busca cómo explicar esos sucesos y desde ahí nacen todos estos relatos oye Rodrigo Alonso dice está buenísima la selección de Agustín demasiado interesante voy en el bus desde el sur camino a Valparaíso escuchando las historias de mitos y leyendas chilenas de paranormal austral esa es la página en facebook puede contactarse con Agustín pueden interactuar con él proponerle temas para las próximas ediciones y todo lo demás no si no hay ningún problema en eso que la gente envíe su material que cuente algunas cosas la próxima semana bueno tengo unas historias que preferí dejar para la próxima semana para más y más enfocarnos en eso en contar historias de que me ha enviado la gente oye estamos viendo acá a través de Vivo Vivo TV usted puede ingresar Vivo Vivo TV punto CL una suerte de es una virgen ¿no? si la virgen de los hielos que se ubica en la Antártica chilena como en lo que estuve es una virgen que todas las personas que habitan en la Antártica que no son muchos en la base navachilena le rezan a esta virgen le piden por su bien que las misiones sean exitosas y que no se pierdan durante las tormentas que es lo que se cuenta que cuando una persona se pierde un expedicionario no tiene su lugar y comienza a desvariar a partir del conocimiento y se comienza a apoderar el miedo hasta hacerlos desfallecer se dice que la virgen de los hielos se habría apoderado de ellos que estaría a su lado provocándole de alguna u otra manera una muerte indolora pero lenta esa es una creencia que existe en el sur austral de nuestro país que es la virgen de los hielos que es un ser un espíritu que se les aparecería para indicarles que su hora ha llegado ya sería una especie de acompañamiento que durante los últimos minutos de las personas cuando suelen perderse y ya saben que no tienen regreso se les aparecería como esta figura que los ayudarían de cierto modo a fallecer tranquilamente en medio de la tormenta de nieve esa es la virgen de los hielos hay muchas preguntas que dicen en relación con el tuetue que también es muy chileno lo conversamos en alguna ocasión también en el segmento el tetue o el chonchón depende de la zona en que nos ubiquen la zona centro se le denomina chonchón acá se le denomina tuetue que sería o que es mejor dicho según las creencias populares los mitos que es la cabeza de un brujo que ha logrado transformar sus orejas en alas y que sale a volar durante las noches para espantar gente o para espiar a alguien y provocarle ocasionarles daño reitero en la zona centro se le suele conocer como chonchón y acá lo conocemos como tuetue tiene algunos otros nombres que van variando dependiendo de la zona pero esos son los principales que es lo que pasa es que esta cabeza voladora sale durante las noches a gritar su grito característico es un tuetue tuetue me cuenta una persona que en los andes suele escucharse mucho el tuetue durante las noches a eso de las 3 de la mañana o 2 de la mañana suele escucharse muy claramente que está cantando o que está gritando por ahí porque es prácticamente un grito pero hay una suerte de tuetue tuetue tal cual digamos suele así y que anunciaría para la persona que lo escucha la desgracia eso se cree hacia el norte que si alguien lo escucha es porque va a estar próximo a morir o a sufrir un accidente dentro de ese mismo instante o durante los días venideros va a suceder algo contigo hacia el sur se cree que si uno escucha el tuetue puede hacer dos cosas si está cerca de una fogata arroja sal a la fogata para que el tuetue caiga o puedes tomar tu cuchillo clavarlo en el suelo y señalar la siguiente frase martes hoy martes mañana martes toda la semana de esa forma el tuetue caería y su hechizo por así llamarlo quedaría inválido no sería eficaz contra esa persona martes hoy martes mañana martes toda la semana toda la semana exacto porque se cree que el martes para los brujos sería un día no muy bueno para ellos así que tratan de evitarlo y también se cree en nuestra zona sur que si tú escuchas un tatué tienes que invitarlo a tomar desayuno al otro día pasa tuetue a tomar desayuno mañana hay cuentos relatos que dicen que efectivamente gente que ha dicho esto al otro día ha recibido visitas de extraños en la casa y como algunos validan que si es el tuetue porque un brujo que viene siendo el tuetue tú tienes que invitarlo a pasar a tu casa él no puede pasar sin que tú se lo permitas tú tienes que decirle adelante pase está permitido a su entrada porque si no se va a quedar parado afuera y no va a ingresar porque no tienen permitido ese tipo de comportamientos oye dice soy Luis mi ex suegra soy uno de la zona de las Vizcachas ella siempre me hablaba de la aparición de un hombre deforme que tenía cabezas de chancho que parecía siempre y se formaba el raco en el sector el raco del viento tibio digamos muy fuerte que llega en las noches en ese sector no recuerdo el nombre de la criatura pero ella me hablaba muy seria del tema el cabeza de chancho hay varios cabezas de chancho claro si he escuchado la historia de este ser o una persona que se aparecería y que tiene una cabeza de chancho bastante fea que aparecería para atacar a las personas no conozco muy bien la historia pero según recuerdo al parecer una de las versiones dice que era una persona que trabajaba en un matadero de cerdos obviamente y un día este fallece fallece manipulando una de estas máquinas quiero que el cae dentro y después volvería a la vida transformado en este ser humano con una cabeza de cerdo que buscaría algún tipo de venganza o de tratar de hacer daño a las personas según lo que recuerdo no tengo muy bien muy fresco el recuerdo de esta historia pero si este ser se le conoce como el cabeza de chancho hace años atrás estaba la armada estaba de guardia de las salinas en viña del mar la entrada de un bosque sentí en forma muy clara tué 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 me dirigía a donde venía el ruido me subía un árbol llegué al origen del ruido y me encontré con una lechuza esta nuevamente gritó tué tué y se echó a volar dice Ernesto bueno se dice que el tué tué es muy similar a un chuncho o una lechuza como bien señala ahí que la particularidad que tiene es que no tiene rostro de animal sino que es un rostro humano y como bien dice él realmente este ser esta ave si existe que dice tué tué no es una creencia simplemente de que realmente existe un brujo sino que existe esta ave que tiene este canto sin embargo su aspecto es bastante extraño se dice que sería como una especie de aguilucho con cuerpo de lechuza bastante deforme en cuanto a su estructura biológica su estructura física se ve extraño por eso se le asocia a la figura de un brujo por el como se ve hay muchas historias que están ingresando había caído el whatsapp en un momento siempre pasan cosas extrañas cuando estás tú en este programa digamos cuando tenía cuando tenía 11 años iba a caballo como a las 10 de la noche en el estero y de repente se abre se para bruscamente el caballo y pasa un hombre por delante yo lo saludé llegué y todos se saludan y el hombre no me saludó pasó y yo avancé y miro hacia atrás y desapareció al día siguiente volví al lugar pensando que había una cerca dice una puerta por donde el hombre había pasado y me doy cuenta que era imposible pasar por ahí ya que ese lugar estaba lleno de Salsamora dice era un hombre muy pequeño de porte vestido de negro y se veía viejo y nunca vi su cara tengo 44 años y aún no sé qué era bueno puede haber sido alguna especie de duende que se andaba paseando por ahí si queremos arraigarlo a esto porque una explicación lógica no tiene los duendes suelen aparecerse en lugares que uno sabe o conoce que no evita nadie y que es muy difícil aparecerse por esos lugares los duendes dependiendo del color y de la forma no gustan mucho de la presencia humana tratan de evitarla y cuando son sorprendidos en palabras coloquiales se hacen los locos es decir como que aquí yo no estoy nadie me ha visto si en su camino de largo eso es lo que puede haber visto el auditor teniendo así no mayores conocimientos pero podría asegurar que se puede tratar de una especie de duende que pasaba o paseaba por el lugar me preguntan acá no sé si lo sabes dice pregúntale Agustín por favor si conoce la historia de Juan Pablo Avendaño de los Andes Juan Pablo Avendaño no la desconozco pero la otra semana podría averiguarla si gusta y relatarla dicen que al auditorio también hay que echar un par de garabatos ¿es verdad o no? los brujos en general hay que insultarlos para que se vayan y no vuelvan no lleguen hasta la casa es brujos en general insultarlos mira aquí hay muchos auditores que dicen que le está dando miedo salir a hacer la ronda depararse de donde están por todas estas historias que son parte de el patrimonio cultural de Chile yo creo que eso es lo destacable lo hablamos evidentemente en el mes de la patria acá nos mandan en la foto una lechuza que de verdad de verdad asusta dice ¿qué significa ver? ah no, no, no eso no lo puedo leer una experiencia fuerte nunca le había visto un tetué cambia el tetué cambia de color en sus ojos tengo un video con un tetué posando sobre una casa cuando lo grabé en video este cambió el color de sus ojos a rojo que lo envíe si es que puede para analizarlo posteriormente porque sería interesante ver ese material si es que puede obviamente y quiere también yo no estoy obligando a nadie esto a través de la página en Facebook paranormal austral que se contacte conmigo para ver el material me han enviado material también al correo algunas fotografías y videos de ovnis o algún tipo de apariciones y ahí he ido comentando con las personas lo que desde mi perspectiva se aprecia si es real o no hay muchas preguntas que hablemos de la sexta provincia la que hablamos la semana pasada y cuyo material está disponible en Biodio TV en la página en Facebook entiendo que también está la tuya Agustín en YouTube para la norma austral ahí lo pueden encontrar en YouTube y ahí está el video completo de lo que conversamos de la sexta provincia que era muy interesante lo que ocurría ahí en Chiloé exacto la recta provincia esta agrupación de brujos que prácticamente gobernaron la isla también sus propias leyes sus propias formas de juzgar sus propios procedimientos policiales hasta que como suele suceder se va desgastando poco a poco esto y finalmente la justicia chilena aprovecha un asesinato o aprovecha esta acción ilícita para juzgar a todas estas personas que eran cerca de 80 y desde ahí comienza el juicio a los brujos de Chiloé que fue bastante bullado en la zona hay muchísimas historias que nos están entregando nuestro auditorio aportando sobre el chivato el chivato la cueva el chivato me parece un nombre de paz perdón ah un nombre de paz el chivato sería un similo un similar al imbunche que ambos están a cargo de cuidar la cueva de los brujos en Kikabío cuidar la cueva de los brujos que también sería un ser mitológico que se encarga de eso de cuidar o sea una especie de guardián de perro guardián entre comillas de la cueva de los brujos junto con el imbunche mira a ver acá dice cuando fue el 27F salió una gárgola de la catedral de Santiago salió hasta en las noticias dice me parece haberlo visto pero no no recuerdo en estos minutos una vez estaba fuera del cementerio general como a las 0.35 de la madrugada de repente pasó un caballero al frente mío alto con ropa negra y con sombrero negro igual nunca supe quién era saludo horror desde Pirque qué miedo bueno como reiterarán antes cada vez que se ve a estas personas vestidas de impecable negro y sobre todo con sombrero y si tiene un diente de oro ahí nos estamos estamos refiriéndonos al diablo chileno nuestra propia versión de con diente de oro su característica general es que tiene un diente de oro y suele vestirse de negro impecable siempre con un sombrero en Juntas Montepatria dice en una noche claro estábamos sentados en una fogata y de la nada entre los árboles apareció un caballo negro con ojos rojos y seis patas una de las personas que estaba con nosotros nos dijo que era macho y que el caballo era del guaso negro luego de un rato dice en la punta del cerro estaba otra vez el caballo ahí nos dio julepe dice un caballo con seis patas a mí también me daría miedo obviamente porque sea de día deforme claro te asuste inmediatamente bueno como refiero del guaso negro se le asocia a esta figura de nuestro diablo nuestra propia versión del diablo diablo chileno diante como también se le conoce que sería un guaso chileno vestido de impecable negro que utiliza un caballo también de color negro oye acá nos preguntan sobre el cristo de mayo bueno esto tiene una connotación porque luego viene un tremendo terremoto y un incendio y todo lo demás el cristo de mayo me enreda no recuerdo muy bien pero ese es el que perteneció a la quintraga exactamente que quedó con la corona con el cuello que dicen que no se la pueden sacar porque si en algún momento le llegan a sacar la corona quedaría la grande comenzaría a temblar dicen que lo han intentado un par de veces y que han coincidido con terremotos o temblores de mediana intensidad es la historia que se cuenta respecto del cristo de mayo bueno estamos con Agustín lo vamos a tener que liberar porque si no va a sonar tuve cerca de su casa en los próximos minutos oye queremos agradecerte Agustín como siempre hay muchos audidores que hay muchas preguntas pendientes quizás vamos a tener que reanudar el tema porque imagino que hay muchos mitos y leyendas que tiene un país que por muchos años estuvo tan aislado en el sur del mundo que costaba llegar y donde entre nosotros mismos teníamos que explicar los fenómenos claro si hay mucha mitología muchos relatos y voy a contar el último si es que te parece mira se dice que o se cree también en cuanto a los pájaros agoreros acá en el sur del país es muy extendida esa costumbre el tuve sería un pájaro las lechuzas cuando se aparecen por las casas y también cuando uno escucha el canto del chucao si tú escuchas cantar el chucao a la derecha es que te va a ir bien vas a tener buena suerte si lo escuchas cantar a la izquierda hay que tener cuidado porque indicaría mala suerte da la casualidad que el otro día con mi pareja íbamos saliendo de la casa y ella me dice que escuchó cantar un chucao al lado izquierdo yo no escuché nada porque me había subido al auto me dice que escuché un chucao cantar al lado izquierdo ya le dije yo eso es mala suerte no le dimos mayor importancia y si sucedió que durante esta semana ella no ha tenido muy buena suerte han pasado cosas bastante extrañas a su alrededor ¿y cómo suena el chucao? ¿cómo suena? no te podría repetir el canto porque no lo recuerdo muy bien pero es un canto característico hay un pájaro que cada vez que salimos a las 6 de la mañana parece que nos va siguiendo aquí con William una cosa rara pero en una de esas el chucao depende de que el lado cante como te digo si canta a tu lado derecho es buena suerte para ti si canta a tu lado izquierdo hay que tener cuidado porque van a suceder cosas no muy buenas a tu alrededor que es lo que le pasó a mi pareja durante estos días que ha tenido eventos de llamarlo así mala suerte así que ahí podríamos decir que ese mito podría tener un arraigo real o certero que tú lo escuchas cantar dependiendo del lado y eso jugaría o indicaría tu suerte venidera que también es parte de nuestros relatos nacionales el chucao Agustín que tengas una buena semana estamos restándote el horario de sueño mañana trabajas temprano tú eres profesor ¿no? así es Mauricio yo soy profesor eso me levanto temprano pero es un gusto pero a mí un agrado poder participar de esta sección y dar a conocer estas cosas ¿profe de qué ramo eres tú? lenguaje y comunicación ¿qué tal? un hombre que sabe lenguaje y comunicación ya lo saben yo les quiero reiterar a través de Facebook la página paranormal austral él está en Puerto Montt de hecho ahí tenemos el contacto con él en este momento y desde ahí nos entrega a Chile y el mundo este tipo de leyendas y mitos te mando un abrazo grande Agustín gracias Mauricio igualmente para ti y para todo el equipo buenas noches ojalá que no aparezca el tuetue Agustín Ayersún de Paranormal Austral en el trasnoche de la radio